Durante muchísimos meses, uno de los videos que más me han pedido aquí en el canal es cómo retirar nuestro dinero que tenemos almacenado en WISE. Ya sea que lo hayamos conseguido por el pago de un salario, o un regalo a un familiar, o quizás por ganancias de la bolsa o criptomonedas, y recibirlo en nuestras cuentas bancarias locales. Es decir, cómo hacer una transferencia internacional utilizando WISE. En este 2022, luego de ver cómo el dólar se ha apreciado muchísimo en comparación a otras monedas, he podido notar que hay cada vez más gente interesada en WISE. Y la verdad es que por lo menos, en mi opinión, hasta el momento, me ha sido de muchísima ayuda. Pero si usted no tiene mucha familiaridad aún con esta empresa, tan solo diré que es una plataforma financiera británica que permite abrir cuentas bancarias remotas a su nombre en Estados Unidos y en muchos otros países. Así como también permite abrir una cuenta multidivisas, la cual permite a sus usuarios mantener dinero en varias monedas distintas en una sola cuenta. Y si quieren saber más al detalle sobre WISE, les dejo un video que hice sobre este tema por aquí arriba. Pero bueno, para ir directo al grano, les voy a dejar aquí el día de hoy en Inversiones 101 un video de cómo yo hago transferencias internacionales de WISE hacia mi banco local de una forma fácil, económica y muy rápida. Y van a poder ver cómo es que yo lo hago en tan solo 3 minutos. Ahora me voy a dirigir a mi computadora para que puedan verlo más de cerca, pero fácilmente ustedes podrían hacerlo directamente desde su celular. Bueno, una vez que nos encontramos en WISE.com, lo único que debemos hacer es ingresar con nuestros datos, con nuestro usuario y contraseña y nos vamos a encontrar en la parte de inicio en donde debemos dirigirnos, donde dice destinatarios. Una vez que nos encontramos en esta sección, tenemos dos opciones. La primera es añadir nuestra cuenta bancaria o añadir a un destinatario. Lo único que debemos hacer es saber si es que a la cuenta internacional a la que queremos transferir es a nosotros mismos o quizás a un familiar o un amigo. Si es a nosotros mismos, debemos poner en añadir tu cuenta bancaria. O si es algún familiar o un tercero, añadir un destinatario. En mi caso, yo voy a seleccionar mi cuenta bancaria en Ecuador. Como Ecuador es un país dolarizado, yo voy a seleccionar el dólar, pero pueden seleccionar la moneda de su país. Por ejemplo, si yo viviera en Perú, podría escoger el sol peruano. O si es que yo viviera en Colombia, podría escoger el peso colombiano. Y así sucesivamente. Luego nos da tres opciones. La primera es ACH, que en este caso, esta sería una transferencia local dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, si tuviéramos una cuenta en el Bank of America, en West Fargo o en Chase, podríamos utilizar esta opción. Pero para este ejemplo, vamos a utilizar la opción de SWIFT, ya que esta es para las transferencias internacionales. SWIFT es simplemente una red que une a muchos bancos alrededor del mundo para hacer transferencias y transferirse información o transferir valores, entre otras cosas. En esta parte, WISE, lo único que nos va a pedir son dos cosas. La primera es el código SWIFT. En este caso, vamos a tener dos opciones para conseguirlo. La primera es llamar a nuestro banco, contactarnos con ellos, e inmediatamente nos van a decir cuál es el código de ellos. O la segunda opción es buscar directamente en Google, que para mí es la más sencilla. Pueden poner el nombre de su banco y al lado código SWIFT. Inmediatamente les va a salir cuál es el código. Y en segundo lugar, el número de cuenta. Este simplemente es un número de cuenta bancario en su banco local, de su país. Una vez que ya tenemos todos estos datos, le damos clic en Continuar. Inmediatamente se nos registra nuestra cuenta bancaria, aquí como pueden ver. Y le damos clic aquí en la flechita y seleccionamos Enviar Dinero. Luego, en este momento, nos pregunta cuánto queremos enviar y con qué moneda queremos utilizarlo. En el caso de nosotros, los latinoamericanos, no hay muchas opciones para enviar de nuestras propias monedas. La única moneda de nuestra región es el real brasilero. Lo más conveniente es enviar directamente en dólares, es decir, con la misma moneda. Y Wise hace el tipo de cambio. Ya saben, Wise utiliza el tipo de cambio real. Así que es lo más justo que se puede conseguir. En mi caso, yo voy a enviar 50 dólares y me dice que hay una comisión de 3,29 y que va a llegar el 4 de agosto. Ahora le doy clic en Continuar. Y cuando se envía internacionalmente, siempre te van a pedir un motivo de transferencia. Puedes escoger alguna de estas opciones o en mi caso voy a poner simplemente otra razón. Y le doy clic en Continuar. Luego nos pide revisar los detalles de transferencia, es decir, aquí nos dice que enviamos 50 dólares con una comisión de 3,29 a mi nombre con mi correo electrónico, el código SWIFT que ingresé y mi número de cuenta bancaria. Y también me nos repiten que deberé llegar el 4 de agosto. También nos dan la opción de poner una referencia, pero en mi caso no lo haré y solo pondré Confirmar y Continuar. Una última vez nos dan la opción de revisar los detalles de transferencia o simplemente ya poner Finalizar y Pagar. Me piden mi contraseña, la ingreso y pongo Listo. Me enviaron un código a mi número de teléfono, lo ingreso y otra vez pongo Listo. Ahora me indicaron que se estaba moviendo mi dinero y luego que mi transferencia ya había comenzado y que debería llegar el 4 de agosto. Así de sencillo es realizar una transferencia internacional utilizando WISE. Ahora que ya saben los pasos a seguir para hacer este tipo de transferencias, lo último que me queda por comentarles es que puede que ocurra que sus bancos locales cobren alguna comisión a la hora de recibir transferencias internacionales. Y es por esta razón que yo no suelo hacer este tipo de movimientos. Lo que yo hago cuando quiero retirar es hacerlo directamente desde el cajero con la tarjeta de WISE o quizás comprar en alguna tienda física o digital. Y si quieren saber cómo pedir su tarjeta desde cualquier país, les dejo un video aquí arriba donde muestro cómo hacerlo. En fin, espero que esta corta explicación les haya servido y si tienen alguna otra duda o quieren saber algo más sobre WISE, por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco mucho si llegaron hasta aquí y por favor no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que de esta forma me están ayudando mucho a seguir construyendo este canal y así como también seguir realizando videos como este. También les estaré dejando aquí abajo el link de Interactive Brokers, el cual es uno de los brokers más grandes y famosos del mundo. El cual nos permite acceder a nosotros, los latinoamericanos, a inversiones en los Estados Unidos y en muchísimas otras bolsas alrededor del mundo. Y si se abren una cuenta con este enlace, por cada 100 dólares que depositen en la aplicación, van a estar recibiendo hasta 1000 dólares en acciones de regalo. También les estaré dejando aquí abajo el link de WISE, para que si aún no se han abierto una cuenta, puedan hacerlo con este enlace y reciban su primera transferencia gratuita de hasta 500 libras esterlinas o su equivalente en cualquier otra moneda. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Hasta pronto.